Jesús Terciado llegaba temprano a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez sobre la mesa la denuncia de tres vocales almantinos de Cepime, que le acusan de haber cobrado irregularmente al menos 313.000 euros a través de dos de sus empresas. La acción ha ido muy bien y estoy satisfecho. Lo que tengo que decir se lo he dicho al juez y no voy a hacer más. A pesar del escándalo, los denunciantes están decepcionados porque Terciado fue reelegido presidente el pasado mes. Las circunstancias que nos traen hoy aquí son bastante graves. También desde el punto de vista ético y de alguna manera que no deja en buen papel a los representantes de los empresarios. La denuncia afirma que Terciado percibió un sueldo de 15.000 euros mensuales de forma irregular y cuando la patronal además no contempla un sueldo en sus estatutos para el presidente. Los expertos explican que no se le puede imputar un delito fiscal porque no llega al umbral mínimo. Lo que no quiere decir que no estuviéramos ante un supuesto fraude y de ser así la agencia tributaria debería intervenir y sancionar con las multas establecidas. Un escándalo que fue desvelado por la Sexta y que Terciado negó en un primer momento. Solo cambiaría su versión por la presión mediática días después tras la información desvelada por la Sexta. ¿Cuándo cobra usted el Cepime? Desde el primer día, ya lo he dicho antes. Desde que entré en la organización, igual que lo hicieron presidentes anteriores. El susterciado ha reconocido hoy frente al juez que esas prácticas eran habituales desde 2010, un año antes de lo que sabíamos hasta ahora.